En conversación con el Mercurio, el ex ministro de salud Jaime Mañalich aseguró No me siento responsable, estoy tranquilo, hicimos un esfuerzo enorme por las situaciones COVID durante su gestión Este es un tema, y le pregunto al doctor Juan Luis Castro, este es un tema fundamental porque aquí lo que se busca es una acusación política No se está hablando de la intencionalidad o no que tuvo a nivel criminal, respecto a las muertes asociadas ¿Se puede hacer un juicio político en base a toma de decisiones que son políticas públicas que nadie sabe en estricto rigor si van a funcionar o no? Porque en ningún otro lado ha habido una única línea que diga si esta es la forma correcta de hacer las cosas y acá antojadizamente lo hicimos de otra manera Mira, la evolución del caso Mañalich, por decirlo así, ha sido muy interesante en los últimos días porque la acusación constitucional que nosotros los analistas no firmamos ha tenido un curso que ha emprendido un giro bastante novedoso ¿A raíz de qué? De que se supo que hubo un virtual ocultamiento de información desde el Ministerio de Salud a la Fiscalía calificándolo de seguridad nacional, que hoy día está en la Suprema, que tiene que dirimirse con testimonios muy lapidarios de la jefa de gabinete del exministro de la jefa del Departamento de Epidemiología que dice que siempre tuvo informado al ministro que tenía un sistema paralelo de conteo que hubo una brecha de 30.000 casos que no se notificaron a las personas en el reporte diario y que hoy día eso, a la luz de lo que fue el manejo, que siempre se dijo que Chile estaba preparado atención con eso, siempre el ministro de salud dijo desde enero tenemos preparado el sistema la modalidad, el testeo, todo sin embargo, hoy día eso está en el ojo del huracán porque, permíteme mi impresión yo creo que en esos correos no solo hay correspondencia del ministro hacia los mandos inferiores, de los hospitales de lo que es lo territorial yo creo que hay información hacia la moneda y yo creo que esto puede llegar incluso al presidente Piñera ¿Por qué el Partido Socialista no firmó la acusación constitucional? Porque nosotros hemos apostado a que estos próximos 30 días estén dedicados y centrados en el foco del plebiscito nos parece que eso en la columna vertebral también dijimos a la acusación contra Víctor Pérez esperemos un poco, veamos después el plebiscito y hoy día busquemos la unidad de todos los sectores que estamos por la prueba pero el vuelco que ha tenido esto me parece que es relevante O sea, ¿cómo? ¿Se podían ustedes subir ahora al carro del...? Todo es posible, es perfectamente posible ¿Por qué, diputado? ¿Cuál es el vuelco? La evidencia es el conflicto que hoy día hay entre el Poder Judicial y el gobierno, derechamente Nunca se había visto que un gobierno le niegue el acceso a información ordinaria, estable, permanente en el tiempo frente a una pandemia que está en cuestión y que obviamente levanta todas las sospechas Pero el ministro París ha dicho que le va a entregar la información a la Corte Suprema si se lo pide Pero no ha ocurrido Yo me pregunto ¿Por qué se descalificó a la fiscalía? ¿Por qué se descalificó a la fiscalía? Se le dijo que estaba politizada, ideologizada ¿Cuándo es un hecho básico? ¿Qué se oculta cuando no se quiere entregar información de correo electrónico? Mi hipótesis, es solo una hipótesis es que esto puede ser información que iba a la moneda y que desde ahí se podían establecer criterios cuando, recordemos, se habló de la nueva normalidad Es exactamente el periodo de la nueva normalidad ¿Qué es lo que necesitaba el gobierno en esa época? Decir que la cosa estaba tranquila que no iba a haber un brote mayor y las cifras, yo creo que ahí se pudieron haber administrado de una forma equivocada No nos escudemos, perdóname en que esto nos sorprendió a todos que en todo el mundo se asotó No, aquí había un diseño y había una preparación lo dijeron las autoridades y si las cifras no coincidían eso alguien tiene que explicarlo porque no es un problema numérico es un problema de víctimas que no se le decía a la comunidad que estaban sufriendo, que estaban muriendo en los días que estaba reciendo la pandemia En la entrevista también asegura el ex ministro Mañelit que la pandemia se ha politizado y que hay grupos que evidentemente hacen un esfuerzo por destruir el legado de Piñera A esta afirmación, el ministro París respondió diciendo que se trataba de una apreciación política y que no le parecía adecuada ¿Considera que hay un aprovechamiento político de la pandemia en contra de la administración de Sebastián Piñera con un esfuerzo por destruir el legado de esta? Le pregunto al diputado Gutiérrez Bueno, mire, yo no creo que haya que recurrir a la pandemia para destruir el legado de Piñera Yo creo que lo que pasó después del 18 de octubre del año pasado con todas las consecuencias trágicas para nuestro pueblo que ahí están las personas fallecidas las personas que con el traumatismo cientos de personas baleadas otras personas, miles de detenidos bueno, ahí está lo que sin duda va a ser el legado de Piñera efectivamente la forma en que enfrentó la pandemia ha sido totalmente inadecuada y ahora claro, ahora tenemos el producto de una querella del senador Navarro que está ahora en la Corte Suprema porque se negó a entregar la información el ministro de Salud claro, hace más verosímil como dice el diputado Castro la acusación constitucional porque en uno de los apartados creo que el segundo de esta acusación constitucional dice relación con todo el tema del ocultamiento el ocultamiento de información que se ve refrendado por la posición y las decisiones que toma el actual ministro de Salud que se niega a entregar los antecedentes a la Fiscalía pero se lo niega a la Fiscalía no se lo niega a cualquier entidad se lo niega nada menos que al ente persecutor en Chile al que tiene que acceder naturalmente es decir, al que tiene que acceder a toda la información para investigar los ilícitos es el Ministerio Público y si le niega a entregar porque por cualquier razón de salubridad de seguridad nacional es porque hay algo sospechoso y que sin duda eso hace que la acusación constitucional tome mayor pertinencia y mayor relevancia y por eso que cada día esta acusación que algunos lo veían sin mucha influencia es decir, sin mucha repercusión como el Partido Socialista hoy se va agrandando agrandando y por supuesto va a tener creo resultados bastante concretos posteriormente en contra del ex ministro de salud